Buena, buena, buena Esta vez no Hoy le tocaba en alguna forma Buena, buena, buena Esta vez no Ahora sí No, es súper turbio Eso duele Como las personas con diferentes condiciones médicas Ven el mundo Número 5 Basta, sorriso Así ve el mundo mis mods Mis mods viejo Yo no me salto la rutina de piernas ¿En serio es eso? Evadiendo impuestos como un buen andorrano El chavo se compra un monito de peloche El HDP del Kiko Es decir, la entendí Está muy despacio Es que tú también, ¿cómo se te ocurre estudiar licenciatura en creación de TikToks? Tres horas día Cuando en el hospital me ponen al lado del niño que se tragó un pato de goma Y no deja dormir Esto es súper raro Eso es lo más raro que he visto en mi vida Igualito Igualito ¿Quieres ser mi novio? Despierta, dormilón No Si lo pasas es porque no se lo mereces Miendo de Brasil Mientras tanto En YouTube 50 horas como la reina Isabel Basta No, hermano ¿Qué es un día más pasado? ¿Ves parodia? ¿Qué es eso? En otra ronda Y se va a parecer bien noticiosa Se fuga un robot aspiradora Un robot aspiradora se escapa Y comienza a limpiar la calle Chicos, es el más El más tazón re lindo Yo jugaba con los de pequeña De pequeña Yo ponía así las fregonas Y jugaba con las fregonas como si fuesen muñecas Tipo, ese era el pelo Estás horrible Es peor de lo que imaginé Es guapísimo Veganos al ver una planta carnívora Policías estadounidenses Buscando al sospechoso de un robo Pues déjame darte un consejo Te oigo, te oigo Cuando juegues ruleta Sí Siempre apuéstale al negro ¡No! Baja de huevos Baja de huevos ¡Refumable! ¿Qué pasa con la película? El chavo muestra su alberca inflable El HD SPM del Kiko ¡Qué pesado! ¿Qué es meme ahora? ¿Lo de Kiko? El hombre más inteligente del universo Hombre de 17 años Cuando miro películas Me gusta aguantar la respiración En una escena En la que estén bajo el agua Para saber si podría sobrevivir en ella Yo lo hago Y si sobrevivo El caso es que casi muero viendo Ne ¡Qué pesado! ¡Oh, Ne, movada! Oiga, pero ¿Aquí hay más de 500 pesos de puras pendejadas? Sí Pero Espérame Espérame, espérame, espérame ¡Aguanta! Déjate un mensaje oculto en la mat... Amor, ¿qué le pongo? Las pilas, Eduardo Ya me andan gustando Las cosas como son No se quejan Vila Me engañó Así que hice un TikTok con su abuela I'm pet Yeah, yeah, I'm pet No, bro ¿Qué está pasando? Sapo artillero Chequéate ese HD Ah, que está subido ahí La foto que nos vieron La que queríamos Que no era así Es la mejor perra idea de la historia Ese güey conquistaría el mundo si quisiera, ¿eh? Pero no quiere No quiere el tremebundo Se... Masculino Femenino Por favor No, balas, no Ya, tiaguito Esa respuesta no puede ser, mijo Este es Juan y es virgen Mientras tanto, en el Tok Tok Yo llorando por no tener... ¿Pero aquí? ¿Perdón? Espérate ahí, espérate Eso es mentira Eso no es verdad Hechos de la vida Que solo los inteligentes conocen Las nueces son difíciles de pelar Utilice otra tuerca Mételo en el hueco Se abre con una suave polla Dibuja un círculo en los artén Ay, ¿qué está pasando? A mí me hace gracia ese que está de moda ahora Y que... Cuando se va a bajar para... O sea, cuando se va a agachar para agarrar algo Y miren los amigos detrás Y bajándose los pantalones ¡Ay! ¡No, ándalo! ¡Ay! Te pones este perfume ¡Uh! El de DJ Mario Ay, 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 chicos Un cachorro Ay, ay, uy O el de League of Legends también podría ser El chavo se compra unos soldaditos de juguete El HDP del Kiko ¡Qué pesado! Ya está bien Mientras tanto, en el top top Mira, si me sale de Kars Jamás Eso no es nada Eso no es nada Y ahora ya pónganse a fregar Pónganse a fregar Pero había una que pegaba aún mejor, yo creo ¿Eres tú? Podría ser Esto sí me en silencio Tengiremos las puertas Ok, bebé, no voy a fregar Lava la ropa en silencio Como que me dieron ganas de barrer la casa Lava el baño discretamente El chavo truena cohetes en año nuevo El HDP SPM de Kiko Ay, qué pesado Ya basta Le pedías a este bebé por conocer a Messi Y en la que no me tenés Prioridades, viejo Voy ¿Qué? ¡Guau! ¡Qué asco! ¡La publicidad! ¡Yuu! Digo, qué rico ¡Gracias por ver el video!